Forma que su examen ha sido reprobado porque no ha usado su cinturón de cibullo. Y así ha sido en comunas como Constitución. A casi un mes de entrada en vigencia a este nuevo examen teórico y práctico de obtención de licencia de conducir, el nivel de rechazo alcanza un 60% en el teórico y un 10% en el práctico. Quienes buscan una licencia de conducir por primera vez no solo encontrarán un nuevo examen teórico mucho más complejo, sino que una nueva prueba práctica también más exigente. El hecho ya de no ponerse el cinturón de seguridad ya queda reprobado inmediatamente, cosa que antes no se hacía. Son cambios sustantivos respecto a lo que hasta el día de hoy teníamos implementado los diversos gabinetes de la región que emite la licencia de conducir. Es probable que en comienzo aumente notablemente el porcentaje de rechazo. El rechazo podría haber aumentado hasta un 10%, pero no así el examen teórico. Y es donde ahí tenemos el fuerte rechazo de un 50-60%. En la medición que se realiza, los evaluadores están obligados a revisar la conducción en su totalidad y los errores que puedan cometer los solicitantes serán divididos en leves, graves y reprobatorios. En esta última categoría se encuentra el no ponerse cinturón de seguridad antes de comenzar a manejar, lo que provoca que la licencia sea rechazada inmediatamente. Para poder obtener la licencia tiene que saber conducir, no así en la preparación para el examen teórico. Es nada más que eso, preparación. Nosotros tenemos los equipos de última generación, la mayor comodidad para los contribuyentes y es solamente preparación, estudio. Al pasar el teórico vendrá la prueba práctica, prueba dividida en dos partes, una libre y otra guiada. La primera será de 10 minutos y el postulante manejará sin recibir instrucciones, dirigiéndose a un punto de destino informado al inicio del examen, mientras que la segunda parte será de 15 minutos, en la que deberá cumplir con las órdenes entregadas por el examinador.